muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie pero este va a ser cortito porque queremos bueno antes que nada en esta serie van a salir dos personas más aparte me va a ser cooperativa que son dark y christian saludad buenas pene estamos en monster hunter freedom unite de la psp hemos conseguido ponerlo todo para que podamos jugar multijugador y vamos a cazar lo consiguió david bueno hemos conseguido todos y vamos a cazar wyverns en cooperativo los tres vale entonces como no sabíamos por cuál empezar hemos decidido que bueno en realidad lo he decidido yo pero nosotros hemos ayudado con la decisión y hemos decidido que os pondremos en la descripción hay un enlace con un straw poll en el que pondremos el nombre de tres wyverns en el primer vídeo pondremos ratalos kungalala y cuál era el otro y yankutkut yankutkut vale queremos que dejáis de esos tres cuál queréis que cacemos iremos con equipo básico vale o sea yo ahora mismo llevo un equipo un poco mejor pero iremos con equipo básico de hecho llevaré una katana de hierro y todo y por equipo básico a qué te refiere equipo de combate equipo de hierro etcétera entonces la cosa es eso que queremos que votéis este vídeo sólo para eso para que votéis al principio nos digáis cuál queréis que matemos y si vemos que lo matamos muy rápido cosa que no creo entre los tres que hemos dado que son ratalos con galala y yankutkut podríamos si acabamos demasiado rápido podríamos hacer otra misión extra que decíamos nosotros ya en el vídeo vale así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y si es así le dais un me gusta y nada nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima adiós 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 pasados por mi canal